Dicen, dicen, ella no lo ha confirmado, pues que también las usan, ¿no? Entonces, pues todo el mundo está diciendo que esto es como una burla para Ángela Vida. Ay, 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 es que encendidas están todas las redes sociales. Es que los últimos días de octubre y hace nada, sí que ha dado muchísimo de tener caso. Porque sabemos de que hace poco dio una entrevista en el cual soltó todo. Dijo sus verdades, no se cayó absolutamente nada. Y ahora, hace poquito, reapareció en público y dejó mucho de qué hablar. Ahora sí viene lo chido. Y es que sí que este chismecito está bueno. Pero el que también estuvo buenísimo fue cuando Kazoo, como les digo, habló todo. Habló sobre su ruptura conmodal, sobre la supuesta declaración de Ángela de que todo estaba bien, que nadie sufrió y ella salió a desmentir eso. Y ahora, hace poquito, como les decía, reapareció más feliz que nunca, radiante. La nena trampa devoró. Pues la vimos que asistió y fue parte del Buenos Aires Gay Pride Parade en Argentina. Donde la vimos con una peculiar prenda, que a todas nos llamó la atención. ¿Sabes a qué nos estamos refiriendo, verdad? Una falda curiosita también, ¿no? Pues muchos en internet estaban asegurando, estaban seguros de que esta falda es en referencia a alguien. Sabemos a quién, ¿verdad? Pues se dice en internet, los internautas, en los comentarios, en las redes sociales, de que esta falda es adrede, fue adrede utilizada. Hacen una referencia a Ángela Aguilar, la ahora esposa de Nodal. ¿Tú qué crees? Si no recuerdan, hace tiempo la menor de la dinastía fue el blanco de burlas por los internautas que aseguran la cantante usaba esponjas en sus conciertos. Por ello, han salido muchas controversias y se estaría refiriendo a la joven cantante. Pero lejos de eso, vimos a Kazoo en múltiples videos que circulan en las redes sociales, con una sonrisa disfrutando la marcha y posando muy contenta mientras convive con sus fans. ¿Será que Kazoo sabía que al momento de utilizar esta prenda iba a generar controversia? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la vimos más feliz que nunca. La nena Trampa hizo su aparición en público y lució. De verdad que dejó impresionados a muchos. No solamente por haber utilizado la prenda, sino por la actitud que llevaba. Pero también podemos ver que es una coincidencia que utilice esta prenda después de haber dado sus declaraciones de lo controversial que viene a ser Ángela Nodal y Kazoo. Este triángulo amoroso que nos tiene confundido a todos. Pues esta prenda es exclusiva. Porque no es nada más y nada menos una pieza del diseñador francés Jean-Paul Couture. Que haciendo cálculos, averiguamos. Y aproximadamente esta prenda tiene un costo de más de 600 euros. Que haciendo el cambio vienen a ser unos 13.300 pesos mexicanos. De verdad que es todo un lujo tener esta prenda. Y bueno, también vimos que en las redes sociales se volvió súper viral esta aparición de Kazoo con esta prenda. Y empezaron a salir un montón de memes como podemos ver aquí. Un montón. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que se hizo con un propósito? Fue una curiosa coincidencia. ¿Qué dirá la dinastía Aguilar y Nodal? ¿Qué tal? ¡Sí! Gracias.